Lo que vamos a poder ver aquí es el iPhone 8 en Uruguay, espero lo disfruten. Lo que estamos viendo aquí es el iPhone 8, en este caso de Antel, al desbloquearlo tenemos la opción de huella digital o de código, la huella digital sigue presente en los iPhone 8, en la parte de adelante del iPhone, en la parte de atrás lo que estamos viendo es una parte de cristal, la cual permite una carga inalámbrica, la cámara como podrán ver parece un poquito más grande, y a los lados las botoneras son exactamente iguales que en los iPhone que teníamos hasta ahora. En forma parecería un poquito más redondo sobre los bordes y en la parte de atrás seguimos teniendo los dos parlantes y el jack de carga, no tiene jack de audio. Las aplicaciones siguen siendo ahora mismas con el sistema operativo iOS 12 y un fondo de escritorio dinámico el cual se mueve al mover hacia un lado o hacia el otro el celular. Las aplicaciones funcionan de izquierda a derecha y el centro de control en este caso se actualizó debido al sistema operativo donde podemos tener diferentes aplicaciones con accesos rápidos. Por ejemplo en este caso tenemos la opción de grabar pantalla, bajar el brillo, subir el volumen, todo desde un movimiento nada más del dedo, desde la parte inferior. También tenemos el acceso a la cámara, el acceso a la calculadora y otras opciones. Cuando giramos hacia el costado en el centro de notificación podemos acceder de inmediato a la cámara donde vamos a tener otras opciones que las veremos más adelante. En lo que respecta a las aplicaciones, todas las aplicaciones poseen detrás una potencia del procesador que se llama Bionic el cual nos da una velocidad espectacular. Comparado con los Samsung S9 para que tengan una idea, es muchísimo más veloz este iPhone que los últimos Samsung que han salido. En pruebas les recomiendo que vean en YouTube pruebas de velocidad y van a ver lo que les estoy hablando. Además este iPhone con el chip procesador Bionic proporciona inteligencia artificial para ciertas aplicaciones, sobre todo aplicaciones que tienen que ver con reconocimiento facial, con fotografía. Luego seguimos contando con aplicaciones que ya vienen desde el inicio de los iPhone como por ejemplo del clima y otro tipo de aplicaciones. En lo que es la configuración seguimos teniendo la misma configuración que teníamos en los iPhone con las opciones de usuario, de configuraciones y si tengo que hablar de algo que he visto mal en este iPhone es que la parte trasera al ser de cristal se nota cuando quedan marcadas las huellas. Es el único contra, hay que estar limpiándolo continuamente. Pero vamos a ver fotos y videos del iPhone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!